Durante este periodo vacacional han aumentado los controles vehiculares en las diferentes carreteras del país. Más de 600 dispositivos se mantienen activos en puntos estratégicos para verificar que los conductores acaten la normativa de tránsito, evitando así las tragedias viales. Sin embargo, la imprudencia de motociclistas y automovilistas han dejado varios accidentes en las últimas horas. Solo el día de ayer tuvimos 52 accidentes viales, pero si nosotros comparamos los accidentes viales que hemos tenido el lunes, el primer lunes de las vacaciones de agosto del año 2022 versus el lunes de las vacaciones de agosto del año 2021, pues tenemos 13 accidentes menos. Las carreteras tienen una velocidad permitida, las de alta circulación son de 90 kilómetros por hora y en los tramos urbanos andan entre 30 kilómetros a 60 kilómetros por hora. Entonces es sumamente importante que toda la población acate todas estas disposiciones de ley. Durante estas festividades, los controles vehiculares también han permitido detectar a quienes conducen en estado de ebriedad para procesarlos por conducción peligrosa. Son más de 15 detenciones de conductores peligrosos las que se han realizado hasta este día, solo en las vacaciones de agosto y seguimos trabajando para cuidar de la población salvadoreña. Al final, más que realizar una detención de un conductor peligroso, lo importante es que hemos salvado su vida con este tipo de acción que ha realizado la Policía Nacional Civil y el Viceministerio de Transporte. Este conductor pudo haber tenido un accidente y ese accidente, pues pudo tener incluso la pérdida de su vida o la vida de otro conductor. Los salvadoreños dicen que estos dispositivos en las carreteras son necesarios, sobre todo en vacaciones, para que puedan viajar más seguros a los diferentes centros turísticos. Pues parece bastante bien porque puede, bueno, hay muchas personas que andan infringiendo al reglamento de tránsito, vienen ebrios y para evitar inconvenientes en las personas o accidentes, es bastante bueno que hagan este tipo de trabajo. Sí, está bien, está bien para el control de tránsito, está bien. ¿Se evitan más accidentes? Correcto, así es. ¿Ustedes a pasear hoy ya? Ahí vamos a Cerro Verde, con la familia, a pasear. Por otra parte, el ministro de Obras Públicas dijo que hasta el momento han brindado 68 atenciones viales gratuitas como parte del plan MOPTE Asiste. Bueno, la causa más frecuente ha sido por desperfectos mecánicos, esa ha sido la principal causa por la cual se han brindado los diferentes servicios de asistencia vial, el otro pues también por algunos accidentes que se han dado en diferentes carreteras, también se ha auxiliado a la población que de alguna manera no cuenta con un seguro contra accidentes. Además, también otro de los motivos es el hecho de que hay personas que se han quedado sin combustible o se les ha pinchado una llanta. Los automovilistas que tengan problemas con su vehículo pueden llamar al 2510-0199 para solicitar ayuda en carreteras. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Iliana Leiva para la Red Salvadoreña de Medios.